Un tiempo que perdí El tiempo se va Sin dudas Y sin miedos Libre al viento será Hay que vivir Hermanos Hay que vivir Sin más No pierdas tiempo No lo dudes No pierdas tiempo Vive la vida Vivamos la vida A tus viejos Puedes abrazar Cambiar a tus hijos Y flotarlos Y sonríe Y sonríe Juega con ellos Hay que vivir Hay que vivir Vivamos la vida Vivamos la vida La vida Corre Y lo juega a ganar Dale peli Y disfruta más No te canses Que sepa Estamos vivos Hermanos Estás vivo Hermano Estamos vivos Estamos vivos Hermanos Estamos vivos No pierdas tiempo No lo dudes No lo dudes No pierdas tiempo No lo dudes Vive la vida Vivamos No lo dudes No pierdas tiempo Vive la vida Vive la vida Vive la vida Vivamos la vida Vivamos la vida